Hola, hola, hola mis queridos caminantes. Otro mazo más, esta vez un G-Sky. Fires of Invention. Los fuegos de la invención. Vamos a ver qué cartas tiene. Tiene dos Optar. Tres Rafagad de Ether. Un ladronzuelo atrevido. Cuatro gigante aplastahuesos. Tres Teferi Manipulador. Del tiempo. Tres Clarín Ensordecedor. Tres Extraer de los Sueños. Cuatro Fuegos de la Invención. Cuatro Caballeros de la Tempestad. Cuatro Caballeros de la Llama. Un gigante ataviado de reino. Y el resto, tierras. Y en el banquillo tiene tres Decretos de Devoción. Dos Desencantar. Dos Golpes Altareros. Una Rafagad de Ether. Un Reino Carcelario. Dos Disputas Místicas. Dos Narcet. Otro Clarín Ensordecedor. Y un Gigante Atravillado del Reino. Bien. Pues vamos a jugarlo. Vamos a jugar esta baraja. A ver qué tal es. Yo no la he jugado todavía. Así que lo voy a descubrir junto a vosotros. Venga. A jugar. Muy bien. Ridi, Ridi. Así rapidito. Q, S, G, R, A. Vale. El oponente juega primero. Tenemos cuatro manás. Un Teferi. Una Rafagad de Ether. Que este elige el hechizo permanente objetivo que es el rojo o verde. Y lo devuelve al propietario. Que lo pondrá en la parte de arriba o de abajo de su biblioteca según le corresponde. Según quiera. Y un Caballero a la Tempesta. Pues vale. Vamos allá. Saco la carta y no la del Policolor. Vale. Respiradero de Dopor. Entra, girada. Ese es un azul rojo. Para el Teferi necesitamos un blanco. Vale. Ya veremos. Necesitamos un volador. Uno, dos. ¿Este qué es? Rojo o blanco. Pues rojo o blanco para adelante. Sí, sí. Un Fuego de la Invención nos va. Kenny Pintado. Lo primero que vamos a sacar. Kenny Pintado. Bueno, parece un agro roja o blanca. Hago desde luego lo es. Sacamos montaña. Este es para rojo o verde. Y aquí que tenemos. Rojo o verde. A ver. ¿Nos dejará? Sí. Menos mal. Porque ha habido partidas en otros vídeos que me ha hartado de tener ráfagas de Eter aquí abajo en la mano sin poder hacer mal. Bueno. Puede que la volvamos a sacar por llevar a tiempo. Necesito un rojo. Necesito cualquier cosa. Lo vamos a convertir en azul. ¿Por qué? Para el caballero de la tempestad que necesita azules. Azul. Y ya puedo sacar. El Fuego de la Invención. Saco el Teferi. Aquí que tiene. Un volador. Bueno. Pues. Voy a dar un poquito de tiempo a Teferi para que no le sea fácil de matar. Dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cuatro. Una más. Y podemos sacar ya un caballero. De la tempestad. A ver qué hace él. Tenemos un azul. Otro azul. Nos faltará un azul más. Hay que convertir esto en azul. Vale. ¿Ya estás? Muy bien. Sacamos el pasaje. Convertimos el azul. En azul. Bien. Sacamos el caballero de la tempestad. Tres. Esto nos permite. Tenemos que deshacernos de dos cartas. Pues nos deshacemos de un fuego de la invención. Y deluctar. Y deluctar, ¿qué hace? Roba. Pues deluctar. Listo. Ah, no. Son las que nos van a salir ahora. Bueno, bueno, bueno. Sacamos otro caballero de la tempestad. Sacamos. Ahora tenemos otra vez. Vamos, nos sacamos. Ahora tenemos otra vez. Venga. Listo. Esto es lo que vamos a robar. Nos deshacemos. No, no nos deshacemos de nada. Estamos a dos. Más uno. Muy bien. Turma del oponente. A ver qué hace. A ver qué hace. Cinco maras. Seis maras en mano. Yo tengo solo cinco. Lo que ha realizado él. Lógico, uno por turma. Vale. Dos cartas en mano solamente. Dos fichitas. Cinco, cuatro. ¿Dónde sacáis? Creo dos fichas de que tú la soldada blanca es más uno, más uno. Ah. Una visitación divina. Pues vamos a ver escabechina, ¿eh? No atacan, ¿no? Bueno, ni vigilancia. Vale. Cinco, cuatro. Pues vas a morir, amigo. Me voy a dejar que se... No voy a quedarme sin él. O sí. O sí. O sí. Voy a matarle a los pequeñitos. Bloquea. Muy bien. Muy bien. Vale. Saco respiradero. Puede transgirar. Saco otro caballero. Ya estamos a la par. Este hace tres daños a cada uno. Lástima. Queremos... Queremos... Quiero saber a esto. Bueno. Listo. Si hago tres puntos de daño no gano nada. Pues voy a robar. Ya ves lo que nos viene. No lo hemos podido evitar. Ataco. Lo dejo en diez. No, no ataco. Que ataque él si quiera. Que ataque él si quiere. Nos va a creer más. Más fichitas cinco o cuatro de estas. Es lo que me sabe mal. Estima que el clarín. Nada de tres puntos. Nada de algo más. Solo tres puntos de daño. Bueno. Eso que hay. Sí. No vale quejarse. Venga. A ver qué hace. Vamos. Sabe que si ataca muere. Bueno. Moremos los dos. Lo que pasa es que tiene miedo porque yo tengo cuatro cartas a semana y él solo dos. Pero no tiene dos arteratos. Amigo. Dudando, dudando. Y con el mazo dando. Has decidido que quieres que hay escabechina. Bueno. Me volverán las mazos. Tranquilo. Lo que. A ver qué hace con lo que tiene en mano. Uy. Inmortales, invisibles y no sé cuántos. O no. O verde. Este no lo quiere. Eso aún puede. A ver si va de algo. No mueren, eh. Indestructibles. Vamos a ver con el agua de nuestros zapatos. No es más. Y listo. Venga. Vamos si no han sido indestructibles. Es que solo tengo tierras. Tengo fritos. No estoy de lo que saqué. La de que te pego con la rafa de Eter. Que no lo quiero. Bueno, vamos a intentar hacer algo. Aunque no se va para nada. No se va para nada, pero... Nada. Sacamos otro fuego de la invención. Bueno. Con lo de ver en mano. Estamos muertos. Buena partida. Y concedemos. Sí, sí. Hay que mirar. Pues eso. Hemos acabado. Bueno. Aquí no se ha acabado bien, eh. Es que... Estos tres, cinco voladores... Si no fuera por el... La carta esta que las hace inmortales... Hubiéramos acabado todos muertos. Y casi, casi volver a empezar. Pero bueno. Vamos a jugar la partidita. Ha sido una buena partida. Lo que ya hemos perdido. Hay que arreglarlo. Algunas cartas... Bueno. Esa que solo ataca a rojo y verde o algo así. A veces va bien, pero... Estas cartas que solo se dedican a un... A un color... Tendrían que estar siempre en el... Por mi opinión, eh. En el... En el banquillo. Y después... Segundas partidas... Y terceras partidas en esa carta... La sacas. Pero de primera no sabes contra quién juegas. Bueno. Por lo menos aquí en Banchi Calena. Porque hay competiciones que sí sabes... Contra quién juegas. Porque cada uno presenta un mazo. Se presenta un mazo al... Digamos que al inscribirse. O no sé cómo decirlo. Entonces todo el mundo sabe contra quién juega. Vale. Jugamos primero. Tenemos... Tres tierras. Una ráfaga de éter. A ver si jugamos contra rojo o verde. Si no, mira. Un gigante. Un fuego de invención. Y un caballero. Pues nada. Conservamos. Y como siempre... Empezamos girados. Contra... Jaher... Jaher... Puk... Load... Puk... Lodak. Ay, Dios mío. Que ya habrá eso... Su elección, ¿no? De mano. Ah, mira. He hecho un mulegán. Tres y tres. Empieza en seis. Con seis cartas. Eso es bueno. Porque si haces muy ligado y empiezas tú... ¡Bah! Ponemos la roja. Y esto es blanco azul. Y esto es blanco azul. Robamos. Me gustaría robar una roja. Muy bien. Roja, negra. Y sacamos dos. ¡Ale! Sacamos montaña. Roja, negra. Roja, verde. Podemos guardarla para más tarde. Le tumbamos de dos. Pa, 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 pa. Pues nada. Sacamos montaña. Sacamos el fuego de invención. Y... Y vamos a sacarle el... El gigante aplasta huesos. A ver qué saca. Podemos haber sacado el clarín. Pero para matar una sola... Si saco el clarín muero yo mismo también, ¿no? Sí. Pues primero atacaré. A ver qué hace. ¿Me lo matará? No. Y ahora sí que saco el clarín. Y saco el caballero de la llarra. Descarta cualquier cantidad de cartas. Me conviene tener esto. Una sí, pero tres. ¿Para qué, no? Enviamos dos y las cambiamos. Uy, el gigante. Destruido las criaturas que no son gigantes. Tenemos un 7-7. Vale, vale. Esto va bien. A ver qué hace. Creo que me mató el caballero de la llama. Nada, no saca nada. Va a ir. Castillo. ¿Qué ocurre si lo giramos? Adivino dos. Adivino dos. Venga, adivino dos. Esta, al fondo. Y una tierra más, tampoco. Si nos vienen, por suerte, por suerte. Pero si no, prefiero. Algo que ataque. Adelante. Atacamos con todo. Esto es de color... ¿De qué color es? Negro. Y este solo hace rojos o verdes. A la suerte. Resolvemos. ¿Qué lo pone para morir? Toque mortal. Toque mortal. Ah, amigo. Buena esa, eh. Eso no se me había ocurrido a mí. Mira por dónde. Mira por dónde. Es una pena que no pueda matarlo con este. Vale. Fino de turno. Cuatro partes en mano. Cinco manás. Y yo tengo... Oh, pasa turno. ¿Está preparada una piruda? Y la convertimos en algo. ¿En qué la podemos convertir? En blanco. Solo tenemos islas. O sea, isla. Muy bien. Adivinamos. Adivinamos carta. Bueno, robamos. Adivina y roba. Gigante. Vale. Pues si sacamos el gigante... Vamos a hacer dos puntitos de daño. A ver si tiene algún punter. No lo parece. Y... Nada más. Pasamos turno. A ver qué saca. Espero que sea algo bien gordo. Para limpiarlo y sacar el 7-7 cuando pueda. Vigilancia y vínculo vital para todas las... Las cosas que salen. ¿Cuánto cuesta este bicho? Solo cuatro. Pasar atacantes. Este es... Blanco-negro. Y esto es rojo-verde. Nada. Piturro. Bueno. Letra girado. Si no será por tierras. Pomba. Y... Nada. Porque este no ataca ahora... Pues fin de turro. A ver. Cómo no responde. Yo creo que saque algo gordo. De esos que duele cuando te lo matan. Amigo... Tienes un... Tienes un... Un genete. Bueno, por dos tampoco le vamos a matar. Mi turno. Ya me fastidia ya. Pero bueno. La saco. No sé a qué. No le maté uno. Si tenemos dos. Pasamos turno. Vale. Resolver. Saca algo más. Hombre, saca algo más. Dos puntitos. Le voy a dejar comer chaga. Mi turno. Voy a robar cartas. Las dos... ¿Qué quiero? Dos que quiero. ¿Qué quiero? Un clarín. Y ya está. Hay un tegeri. Pues nada. Clarín para arriba. Y hacer pupas. Chup, chup. Y ya está. La siguiente un tegeri. Cubamos de cartas. El 44. Y yo... 36 ya. Le he dado la vida. Mi turno. Otra. Castillo de los narices. Saco el tegeri. Me voy a engordar. Voy a adivinar. A ver qué nos viene. No. Este no. No lo quiero. El gigante pastabueso, sí. Nada más. A ver qué saco. Voy a tener que empezar a sacar ya. Uy, el 77 ya rápido. Ahora me interesaría que sacara muchas cosas para barrerle, dejarle sin nada. Así, así. Saca algo más. Saca algo más. Bueno, no me ha dado tiempo a hacer nada. No creo que lo he hecho crecer a 8. Vamos a hacer otra partidita. Venga. A ver si conseguimos hacer un papel decente. Ya vais a ver cómo funciona el mazo. Yo por mí lo cambiaría. Yo os lo he comentado antes. Que ese que solo da carrojos y verdes, lo pondría en el marquillo. Pero si los que saben lo han dejado así, por algo será. Que este mazo es de los que dice que son buenos. Es un tier 1. Ha subido yo que no es un tier 1. Es un 3. Pero le gana a mucha gente. Venga. Kiligramos. ¿Qué tenemos? 3. 3 manás. Caballero de la tempestad. Clarín. Gigante. Y caballero de la llama. Bueno. Pues venga. Necesitamos un montón de tierras. A través de todos los colores. Pues era un mazo de dequeo, ¿verdad? No me digas eso. Humil. No digas que te va quitando cartas una detrás de otra. Pues sí. No, este no lo juego. Pues sí. ¿Lo jugamos? Es que viene la cosa, ¿eh? Está entra girada. Hay que ser muy agro para ganar a estos mazos. Ya veréis. No nos dará tiempo de sacar cartas. Y él nos ha sacado, ¿cuántas? 6, 8, 7. Perdón, 10. 12. Vamos a ir haciendo pupa, si no. Aunque sea de 3 en 3. A ver, ¿cuál mil es? ¿De qué ante es? Por tierra difícil le haremos tal daño. Tiene que ser por aire. Sacamos el templo. ¿Qué no nos vendrá porque nos lo va a dequear? Pues un pasaje de leyenda. Le vamos a hacer dos puntitos. Toma. 16. ¿Qué más podemos hacer? Ya nada más. Ah, atacar, claro. Lo dejamos en 12. A ver quién corre más. Amigo. Tiene counters. Bueno, no es un punter. Es un... No es un poco lo que nos llaman. Un asiof. Lo dejamos ya aquí. A este no lo vamos a ganar. Bueno, pues creo que habrá que hacer otro vídeo con esta raja. Porque estamos ya en media hora. Lo vamos a dejar aquí. Y prepararé otro vídeo. Acordaos, como siempre, os digo. Por favor, dejad un like. Suscribiros. Compartir. Dejar comentarios. Visitar la web. Nos vemos en el próximo vídeo.